Wanda, está bien grande el mapa, ¿eh? ¿Cómo se...? Pista, pista. Ah, ok. Si no está ese logote, no sabría, ¿eh? Sí. Ya le di como mil veces. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kodek y hoy, en colaboración con Epic Games, les traigo un minimapa súper chidísimo de la aldea oculta, entre las hojas. Así es, del mismísimo Naruto Uzumaki. Hermanitos, veamos qué nos prepara este minimapa. No olviden dejar su me gusta en el video, compartir y comentarme su ID para que ustedes puedan jugar conmigo en el próximo minimapa de creativo que juegue. ¡Que juegue, bandita! ¡Let's go! Ok, empezamos, chicos. Venga, dejando su me gusta y suscríbanse, chicos. ¡Venga, por cierto! Código Kodek en la tienda del Fortnite, chicos. Empecemos. Ok, necesitamos... ¡Ah! ¡Bro, qué hermosura! ¡Qué hermosura de mapa! ¡Vean esto! ¡Vean estas joyitas! ¡Oh, my God! Todos los Hokages, bandita, y hasta Naruto, bandita. Esta cosa está perfectamente actualizada la entrada, la residencia del Hokage... ¡Madre mía! ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Pero esto no es la residencia, ¿no? Esto es... ¿Está Naruto? ¿Está Naruto aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡La posesilla que le pusieron! ¡Pero no manches! ¡Puedo entrar a donde está el Hokage! ¡Oh, my God! Ok, ah... Al parecer hay un tablón de misiones. Dice, misión número uno, los pergaminos de... Comienza la misión de número uno. ¿Equipo no válido? ¿Eh? La misión comenzó. Ah, ok. ¿Quiero conseguir unos pergaminos al parecer? Tenía que entrar de todos modos a donde... A donde vine. Ah, pergaminos, pergaminos, pergaminos. Estos deben ser, ¿no? Echa, echa, inocencia. ¿Qué es esto? ¿Hablar? Hola, los cinco pergaminos especiales se perdieron. Pero puedes encontrarlos en la aldea. ¿Puedes ayudarme a recuperarlos? Claro que sí, máquina. Ahí está. ¿Uno? Ok. Están perdidos en la aldea. Vale, parece que no hay ninguno. Otro pergamino, otro pergamino, otro pergamino. Pergamino, pergamino, pergamino. Ahí hay uno ahí arriba, ¿no? Ahí uno ahí arriba. ¿Y cómo puedo construir? ¿No puedo construir? ¿Y cómo subo? Abre tienda. Ah, la tienda del Fortnite. Ok, good. Ah, ya, 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 ya. Ahí está. ¿Cuántos llevo? ¿Cómo me dice cuántos llevo? Eran cinco, ¿no? Pero no sé si valió el primero que me dieron. Ok. ¿Qué agarré? Ramen recolectado. ¿Qué de aquí? Ah, son granadas. ¿Los puedo errar? Ok. ¿Puedo entrar a las casas? No. De hecho, no puedo ir para acá. Más pergaminos. Se supone que eran cinco, creo, ¿no? Lo bueno es que mínimo voy corriendo, ¿no? ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar. ¿Dónde está la casa de Naruto? Vean la fotaza que tienen allá, ¿eh? Vean la fotaza que tienen allá. ¡Otro pergamino! Es que no me dice cuántos llevo. Supongo que llevo dos, ¿no? Anda, está bien grande el mapa, ¿eh? Ok. Bueno, nomás me voy a enfocar en lo que tengo que hacer ya. Voy a dar los salpicones. No puedo entrar. Ramen recolectado. Ok. ¡Aquí está Sakura! ¡Hola! Acabo de recibir un nuevo lote de hierbas adicionales. Ayúdame a repartirlos en cuanto puedas. Estoy ocupado, mija. Estoy ocupado, ¿sí? ¿Qué estamos por acá? ¿Qué estamos por acá? Más splashes. Ramen. ¿Me dan splashes? Pero para... ¡Oh! ¡Todavía puedo ir más rápido! ¿Este pergamino? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver. Pero no pergaminos. No pergaminos. ¡Oh! Aquí está esto. Con lo que brincas, ¿no? ¡Let's go! Aquí puedo fijarme si hay más pergaminos por allá. No manches, ¿no? Ok. Ok. ¡Está súper grande el mapa! ¿Yo estoy recolectando ramen por alguna razón? Necesitamos cinco pergaminos. ¡Venga! ¡Uh-huh! Tres pergaminos listos. Encontraste los pergaminos. Vuelve con Naruto. ¡Vamos, rápido! Oh, creo que no se me había quitado nunca el efecto. ¿Vamos con Naruto, entonces? Ok. Oh, aquí era. Hola, yo mismo. Gracias por tu ayuda. Como recompensa, puedes quedarte con uno de los pergaminos. Dirígete a la sala de recompensas para echarle un vistazo. Ah, ¿dónde está? Oh, recompensa de habitaciones ahí, ¿no? El entrenamiento de Kakashi. Comienza la misión. Dice equipo no válido, pero la misión sí comienza. Ok. La misión de Kakashi no funcionó. Vamos a hacer la tercera misión. Ahí está. Ok. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Iré con Sasuke? Oh. Te quiero mucho, Sasuke. No sé por qué se agarra el ramen, pero... Ah, me dan puntos de experiencia. Nah. ¿Sí funciona? Creo que sí, ¿eh? Ah, voy con Sakura. Hola, Sakura-chan. Esos suministros médicos están listos para su entrega. Explora y repártelos y búscame cuando termines. ¿Cuáles? ¿Cuáles suministros, Sakura-chan? Ok. Entrega el suministro. Ah, ya los traigo, según. Ya existe este. Good. Vámonos, Naruto. Corriendo, Naruto. Como si no hubieran mañana. Segundo. Ok. Ok, 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 ok. ¡Madre mía, Kakashi sigue ahí! ¡Stop, Kakashi, por favor! Deja de hacerme sufrir con tu misión que no pude hacer. ¡Oh, Kakashi! Ahorita vengo contigo, Sasuke. Ok. Ok. ¿Entregar otro? Perfecto. Entrega los suministros. Vuelve con Sakura. ¡Ay, Sakura-chan! Es lo máximo. Es por tu ayuda. Ahora. Ya puedo recoger... ¿Cómo se dice? Ya pudo la habitación esa, ¿no? Es lo bueno que nos dan esas cosas. ¿Dónde estaba la habitación? Ok, aquí es. Ok, acá es. A ver, ¿qué nos dan por haber hecho la misión de Sakura? Sakura-chan. A ver, por camino. Los fieles compañeros del equipo 7 de Naruto entrenaron juntos para volverse más fuertes y completaron muchas misiones que beneficiaron a la aldea. ¡Ah, bueno! Esa es la casa de Sakura. Sí, pues como se casó con Sasuke, pues ahí tiene los emblemas de su... ¿Cómo se dicen? No sé cómo se dice. De su clan. A ver, vamos a hacer la cuarta misión. ¿De quién es la quinta, no? Ah, no me voy a dejar hacer la quinta si no hago la de Kakashi. Vamos por la cuarta. La misión comenzó. La misión de Sasuke. ¡Ay! Vamos con mi mejor amigo Date Bayou. Hola, Sasuke. Dice, estoy siguiendo a un espía de la aldea. ¿Puedes ayudarme a buscar pistas? Márcalas por toda la aldea en cuanto las encuentres. ¡Oh, sí! ¿Y cómo se...? Pista, pista. Ah, ok. Si no estás el logote, no sabría, ¿eh? Está, marca la evidencia de la pelea. Ok. ¿Encontraste una pista? ¿Cuántas serán? ¿O acá hay otra pista? ¿Abajo? Oh, oh, no se ve que estaba en el segundo piso. Qué bonito lugar, ¿eh? Qué bebé. Segunda pista. ¿Encontraste una pista? Ok. ¿Hay otra pista? ¿Es lo que ya marqué, no? ¿Ya marcaste esta pista? Ah. Sorry. 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 ¿Qué hay aquí arriba? ¿Por qué puedo entrar aquí? ¿Qué bonito hicieron este mapa? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ¿Ya no hay nada? ¡Ya no hay nada! ¿Cómo no? Debe haber otra pista. Ah. Ya no traigo el turbo. Turbo flash activado, pa. ¿Dónde será la otra pista? Oh, miren, voy a brincar por aquí. Oh. Oh. Vean, 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 vean. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Maestro del Taijutsu padre. Venga. ¿Qué? Nos falta una pista, ¿no? Una, dos, tres, tal vez. Cinco, diez. No sé, pero... No, no la encuentro. No encuentro la pista. Madre mía. Madre mía. Ay, pero estoy enamorado de este mapa. Está bien bonito. Oh, otra pista, otra pista, otra pista. Yo creo que ya con estas son, ¿no? Debe ser todas. ¿Encontraste una pista? Oh, sí, sí. Ya tengo que ir con Sasuke. Vamos con... ¡Sasuke! Hola, Sasuke. I'll stick around a while longer in case something happens. Que va a estar viendo a ver en caso de que algo pase. Ahora. Ah, pues tengo que ir a cobrar la misión acá, ¿verdad? Pensé que era ahí mismo. Me gusta que me den de estos para poder correr. Ok. Misión de Sasuke. Abre el progamino. ¿Dónde estoy? ¡Oh, my God! ¡No manches! ¿Qué hicieron esto? Es hermoso. Es bellísimo. Es demasiado. ¡Oh, my God! No puede ser, chat. No puede ser, chat. Esto es bellísimo, chicos. A ver. Hubo una época oscura en la que Naruto y su rival Sasuke pelearon por el destino de la aldea escondida entre las hojas. Pues una épica batalla juntos. No, pues una épica batalla sean... ¿Qué? ¡Ay, miren! ¡Qué fregonada! Quien sea que haya hecho esto. ¡Qué talento, chicos! Nunca me imaginé estar jugando esto. En Fortnite. Te amo, Fortnite. Vean, vean. Vamos, vamos. A ver. Ok. Intentaré por última vez la misión de Sasuke... Perdón, de Kakashi. Si no funciona... Ni modo. Ok. Comienza la misión de Kakashi. La misión comenzó. Ok. Tengo que ir con Kakashi. Todo bien, todo bien. Pues los dos tiros de estos que ya traigo... No va a ser que eso era lo que la está regando, ¿no? Hablar. Ahora, no te quiero que te entrene. Quieres que te entrene, ataca a sus muñecos de entrenamiento para practicar tus movimientos. Ok. O sea, esto es para atacar a los objetivos. Le diste. Hablar. Entra conmigo cuando quieras provocar un suporte. Uy, uy, uy. Eso no. Ahora sí me dijo que le di. Sí. Ya le di como mil veces. Kakashi, no me estás viendo, ¿verdad? Kakashi. Manda, creo que Kakashi no me está poniendo un poco nada de atención. Absolutamente nada de atención. Kakashi, ¿todo bien? Kakashi. Sí, Kakashi. Se me hace que Kakashi va a poner misiones bien chidas, pero... Pues ya me salió ahorita que le di. No. La mejor mision. Yo creo que era la más divertida. Y es la que no funciona. No. Ya me has dicho que le di. No hay más. Es que yo creo que salen más. Y luego me voy a poner a subir esto de ramen. Ah, me voy a poner misiones bien chidas. Espero que lo arreglen pronto. Voy a mandarle un tweet al chico que hizo el mapa. A ver qué onda. Hermanitos. De verdad. Que qué. Hermosura de mapa. Está súper chido, bandita. Si alguien llega a jugar este mapa. Mándenme un mensajito. O ahí por Twitter o por Instagram. Y díganme si lograron hacer la misión de Kakashi. Para poder saber cuál es la quinta misión. Que no la podemos hacer, bandita. Madre mía, hermanitos. Les voy a enseñar rápido. Dónde es donde encuentran este mapa. Porque no me aparece el código. El creador fue Vaisena o Vicena. Realmente no sé cómo se pronuncia. Está aquí, miren. En descubrir. Es el segundo aventura de la aldea escondida entre las hojas. Hermanitos. Chicos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado de todo corazón. No olviden dejar su me gusta, chicos. Y espero verlos aquí en el próximo video. Muchas gracias a Epic Games por esta increíble colaboración. Recuerden dejar su me gusta. Suscribirse. Y obviamente poner un comentario abajo. Banda, si me pone un comentario con su ID. Yo prometo estarlos agregando para el siguiente video. Que ustedes puedan jugar conmigo. Estos minimapas tan cool. Muchas gracias, hermanitos. Que pasen muy bonito día. Y nos vemos en el próximo video. Venga. ¡Gracias por ver!